Saludos compañeras y compañeros, docentes, público panameño en general. Como víctimas de los llamados pinchazos por parte de la administración del señor Ricardo Martinelli, para nosotros es importante que se reconozca que hubo una violación a derechos o garantías fundamentales a través de este tipo de espionaje, a través de este tipo de persecución o mecanismos que sobrepasan la ley, que violentan los derechos y se hizo producto de que nos vieron como enemigos políticos y como enemigos políticos buscaban la forma de extorsionar, de encontrar algo para extorsionar. Sin embargo, nuestro trabajo, nuestro accionar como dirigente magisterial siempre ha sido transparente en beneficio de la gran mayoría, en beneficio de la educación panameña, de los docentes y la niñez y juventud panameña. En ese sentido, pues nunca temimos este tipo de situaciones, pues no tenemos nada que ocultar. Nuestro trabajo, repetimos, es transparente. En ese escenario, aprovechamos la oportunidad para también reflexionar sobre la llegada del señor Martinelli para enfrentar un juicio con respecto a este tema de los llamados pinchazos o escuchas telefónicas. Y sobre eso podemos decir en particular que es una gran oportunidad para que reflexionemos como pueblo y exijamos lo que hay que exigir, porque efectivamente el señor Juan Carlos Varela, presidente de la República en estos momentos, está haciendo lo mismo, más de lo mismo que los demás presidentes, lo mismo que el señor expresidente Martinelli. A través de mecanismos legales, a través de la misma legislación que el señor Martinelli utilizó para vigilar a dirigencia de movimientos sociales o políticos, asimismo el señor Varela pues lo está haciendo posiblemente porque la legislación sigue vigente. Y en este sentido, la exigencia es de que podamos terminar con esto, podamos darle una transformación a este tipo de excesos presidenciales con respecto a estos mecanismos. Hay un abuso con el tema del Consejo de Seguridad, donde el presidente Juan Carlos Varela tiene excesivo poder. De él dependen las decisiones que se toman en ese Consejo de Seguridad. Entonces, seguimos siendo sujetos de espías, seguimos siendo sujetos de escucha, seguimos siendo vigilados para de alguna manera también ser extorsionados o perseguidos políticamente. Hace unos días atrás, un periodista de la localidad de nuestro país hacía referencia a una frase, que nos encontramos ante una lucha de villanos contra villanos. Efectivamente, estamos observando disputas entre los distintos órganos del Estado, cada uno tratando de cuidar sus propios intereses, tratando de cubrir actos de corrupción. Y, a la par de esto, viene entonces la relación del uso de estos mecanismos como escuchas telefónicas o llamados pinchazos, que históricamente se ha utilizado en nuestro país por distintos presidentes. En el caso particular del señor Martinelli, que en estos momentos lleva o va a iniciarse un proceso de juzgamiento por el mismo pueblo, nos hace ver más claramente que estos mecanismos se utilizan precisamente para buscar de alguna manera cubrir esos intereses, asegurar esos intereses y, por supuesto, cubrirse las espaldas con esos actos de corrupción. Cuando hay dinero de por medio o cuando hay delitos cometidos y quieren cubrirse, utilizan este tipo de mecanismos para de alguna manera resguardarse, para de alguna manera cubrirse. Y, en ese sentido, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Puede, en el actual estado de manejo corrupto y politiquero, el Ministerio Público, garantizar justicia real en los casos de corrupción y abusos de todos los gobiernos de los villanos? ¿Cómo podemos los ciudadanos honestos del país tener certeza y confianza en las instituciones del Estado, secuestradas por esa guerra de villanos? ¿Puede el país continuar bajo el reinado del terror de este régimen corrupto de los villanos? ¿Cómo podemos asegurarnos, los ciudadanos honestos, que la apertura de un proceso constituyente no quede secuestrado por los conflictos de intereses de estos villanos? Y, en vez de funcionar para impulsar cambios positivos en el país, terminen hundiendo más lo que tenemos como país. ¿Creen los panameños que un simple cambio de cara de un Ejecutivo o un Legislativo y demás órganos del poder tras el proceso electoral del 2019 garantizará la solución de la crisis política estructural que tiene secuestrado al país? Frente a todas estas interrogantes, ante estas preguntas, lanzamos la siguiente propuesta. Es necesario cambiar precisamente esa corrupción institucionalizada. Y la única manera de poder hacerlo es desde la ciudadanía, desde la participación de la ciudadanía, a través de una consulta pública, donde todos los ciudadanos participemos y le demos un impulso a los verdaderos cambios que el país necesita y que la institución del Estado necesita para descentrar esa corrupción. Esa corrupción que ha sido legalizada por todos los gobiernos, por el régimen político-partidocrático, es decir, de todos los partidos que han gobernado y que lo hacen de manera legal. La única manera es a través de esta consulta pública que nos permita, a través de un referéndum, proponer medidas que de una vez por todas desarraiguen estos actos de corrupción, estos mecanismos de corrupción legalizados a través de las instituciones del Estado, a través de una propuesta que llevemos como iniciativa popular, como iniciativa del pueblo, a la Asamblea Legislativa. Solo de esta manera podemos llegar en un momento dado a ese proceso de una constituyente y refundar el Estado, refundar el país. Un Estado donde realmente se respete la democracia, se solucionen los problemas o las necesidades del pueblo panameño y además de eso se cuide el patrimonio del Estado y no haya actos de corrupción porque ya las medidas de control están establecidas. Gracias por ver el video.